2017, la franquicia de Juguetes Transformers, va a sacar la quinta entrega de su franquicia de películas, más conocido como Viverse, pero esta será un fracaso, tanto que tendrán que reiniciar su universo de películas, y así sacando su única película bien valorada en Rotten Tomatoes, y a la vez dando inicio al llamado Movieverse. De acuerdo.